Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Un gusto de saludarles a cada uno de ustedes y a usted también, mi querida Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Contenta de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino 5 y agrandado, número 4731. Junto a nuestro notario, don Alejandro Abutergame. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. ¿Es correcto? Muy bien. Comenzamos entonces, le invito a tomar ubicación. Y nosotros también tomamos ubicación al ladito de esta tómbola que dice Kino 5. Atención, comenzamos cuando son las 23 horas y 30 minutos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Primera balota, número 24. Número 1. Número 1. 36. Número 1. Número 1. 8, y atención que se nos viene la última balota de nuestro Kino 5. Ahí la tenemos, la balota número 20. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores de esta categoría Kino 5. 5, ponga mucha atención, los números son 24, 28, 1, 36, número 10, 8 y número 20. Y el Kino 5 viene con agrandado, ¿no? Por supuesto, Sergio. Saludamos a todos nuestros agrandados porque usted no se preocupe. Si en la calle le gritan agrandado, quizás es porque se ganó este maravilloso premio. 10 millones de pesos y 3 posibilidades de ganar trae esta categoría. Mucha suerte. Muy bien, vamos a comenzar cuando son las 23 horas y 32 minutos. Vamos con la primera extracción. 5 balotas que nos dan la posibilidad de ser un agrandado y llevarnos 10 millones de pesos. Mucha suerte. Comenzamos la primera extracción con la balota número 21. Número 31. Número 30. 16. 25. Atención, se nos viene la última balota. Primera extracción de agrandado. Ahí está la balota número 2. Bien, atención, vamos a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. Son los siguientes, 21, número 30, 16, 25 y balota número 2. Son en total 3 extracciones, 3 posibilidades. Vamos entonces con la segunda, que es promocional. Igualmente se lleva 10 millones de pesos. Y se puede convertir usted también en un agrandado. ¿Qué le parece? Comenzamos con la número 34. Número 34. Número 35. 25. Número 25. Número 28. Y se nos viene la última balota de esta segunda extracción. Número 36. Y estamos listos, claro, vamos a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción de agrandado. Números 34, 35, 25, 28 y número 36. Y nos vamos ahora con la última extracción, las balotas de la tómbola. Comenzamos a buscar nuevas 5 balotas para hacer un agrandado y para llevarnos 10 millones de pesos. Primera balotas, número 11. Número 17. Número 17. 18. Número 18. 22. Última balota, última extracción de agrandado. Número 31. Y estamos listos, claro, para comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención, son los siguientes, 11, 17, 18, 22 y número 31. Y nos estamos despidiendo, Eveli Martínez. Así es, Sergio. Como siempre esperamos que le haya ido muy bien. Y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo 4.731 de fecha 15 de abril de 2018, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. Nos vamos. Nos vamos. Que tengan una linda semana. Así es, que estén bien. Chao, chao.